Para comunicarles que, bueno, hemos presentado la renuncia en el cargo del entrenador del club. Iría simplemente, de forma concreta, a las razones que me llevan a tomar esa decisión. No son decisiones fáciles, sobre todo por el respeto que he encontrado acá en la ciudad, por lo cómodo que estoy, por lo cómodo que estoy en el club, por lo involucrado que estoy en el club y con su proyecto de cultivo, por la oportunidad que me acabo de trabajar en este medio que debe ser de lo más competitivo del mundo, de mayor exposición. Pero bueno, yendo al tema, nosotros nos habíamos establecido algunos objetivos cuando llegamos. Algunos los pudimos cumplir, algunos. Por ejemplo, en el punto de vista estadístico, hoy dejamos el club en una zona que, bueno, es de clasificación a las copas. Transcurridas 11 fechas, dejamos la institución clasificada hoy a la Copa Sudamericana. Ese era un objetivo. Nosotros no llegamos. Hay otros objetivos que por ahí no parecen tan importantes, pero vaya, así lo somos. Por ejemplo, trabajar en un ambiente de armonía. Y lo logramos hacer. Yo hacía tiempo que no me sentía tan feliz trabajando en un campo de juego. Sobre todo cuando estuve tan lejos, un año y medio lejos de nuestra cultura, de nuestra pasión, de nuestra familia. No lo podía disfrutar. Acá lo disfruté. Y seguramente gracias a este grupo de jugadores que, de lo más maravilloso mi alma, me ha tocado conocer, sinceramente. Y bueno, evidentemente, en alguna cosa me llevo. Y en lo que haya fallado, me lo guardo para mí como experiencia. Porque esta ha sido una experiencia extraordinaria. Extraordinaria. Es competir, permitirme competir en el fútbol argentino. Era parte de un sueño, el chico. Y siento que no me quedó grande para nada. Lo viví con mucha naturalidad. Disfruté, sobre todo algunos partidos que por ahí otros se podrían paralizar. Como fue con Gremio, con Boca. Sin embargo, los disfruté muchísimo. Justamente esos partidos los disfruté muchísimo. Y los perdimos los dos. Pero el equipo ahí, en algunos aspectos que hacen a nuestro modelo, a nuestra idea, a nuestra filosofía de juego, el equipo demostró valentía, demostró salida. Creo que le hicimos... A Grimes es un tremendo partido de visita. Y bueno, pero en realidad, esta campaña estuvo marcada por la irregularidad, hasta que logramos un avance importante, hasta el masazo. De ahí en adelante, como yo trato todo desde el punto de vista global, porque trabajamos con una metodología integral y estructurada, donde el centro de todo, de ese jugador, nos pesó muchísimo. Nunca podemos salir. Desde el punto de vista futbolístico. La exposición futbolística, la manifestación del equipo de la plancha, nunca, no volvió a salir. Salvo un pasaje del segundo tiempo como el Olimpo. Y está. Ninguno más. Desde el último partido. Después, hay otras cuestiones que lo voy a decir a algunas cosas personales. Pero este es un objetivo que yo cuando yo había planteado. Les repito. Ningún hombre le tendrá a recibir un archivo. Pueden ir atrás, las 14 de julio o 17, no lo recuerdo bien, y van a tener todas las frases que yo les hice. Entonces, algunas las podemos cumplir, que son parte identitaria de lo que nosotros hemos entrenado, no exactamente, porque no le he ganado a nadie. Pero siempre he marcado una línea determinada. Profesionalismo. Ante todo, profesionalismo. Y después, darle un estilo. Para mí, el estilo, la forma, está antes que el resultado.